¡Activus! Editor, échate una edición en una nave que despega una nave que se titula Reaccionando al debut profesional de George Tabet No es Jorge, es George Espérate que me he desenfocado George Tabet, bueno, me vais a ayudar un poco con este vídeo Vais a decir, papizorro, ¿no te lo has preparado? Vamos a ver, señores, a mí no me da la vida, ¿vale? Yo sé que George Tabet, el soñador, cierto, buen aporte, aportador de valor George es un tío que, bueno, que la verdad es que cumple muchos sueños Yo me alegro por él porque cumplir sueños es muy bonito Lo que pasa es que en el momento que cumples tantos sueños con tanta frecuencia El valor del sueño es como que se va un poco al piso, como la bolsa Claro, es que todo el día, todas las semanas cumple un sueño Desde aquí, felicitamos a George Tabet por esos cumplimientos de sueños masivos Pero es la polla, ¿eh? Dicho esto, venga, Chad, lo vais a participar mucho en este desarrollo ¿Dónde ha competido, Jorge? ¿Dónde exactamente? Porque no lo sé, la verdad es que no lo sé Creo que estaba, puede ser que en Estados Unidos Es que no lo sé, ¿eh? Soy lo peor del mundo Tanto Corbachín no lo hace bien ¿Corbachín también es un soñador o qué? ¿En Estados Unidos? ¿En México? ¿En Nashville? A ver, a ver, a ver, a ver Señores, si no nos ponemos de acuerdo ¿México o Estados Unidos? O sea, o sea, ¿cómo puede haber dudas? Bueno, lo vamos a mirar ahora y ya está No sois fuentes fiables, ¿eh? Turretes, no sois una fuente fiable, ¿eh? Sí, en Albacete Al final va a ser en Albacete En Murcia, que no existe Un saludo para los murcianos No existe, Murcia Dicho esto Vamos a ver si lo pone en la descripción del vídeo Porque estamos aquí perdidos Mi debut profesional Un sueño hecho realidad Y luego ha subido hace tres horas Analizo mi competición Nuevo enfoque para mi físico Vale, está aquí Me atragando ¿Cómo se pronuncia eso? Oltewa Está en Oltewa El formato de vídeo de George Tabet Es un auténtico éxito Porque es muy largo Es bastante ameno Y ya os lo he contado muchas veces Que en YouTube Los vídeos que mejor se posicionan Son los vídeos que acumulan Más horas de visualización Para acumular más horas de visualización Necesitas vídeos largos Con buena retención Entonces, este Es uno de los secretos de Shubum Este, entre muchos otros ¿Vale? Que hace las cosas muy bien como YouTuber ¿Vale? Utiliza buen material Él es un atleta que genera interés Y está viviendo una experiencia Que al público le parece muy interesante Pero esto de la duración Para los recomendados de YouTube Es súper importante Lo voy a enseñar un poco por encima Pero luego vamos a ir al turrón directo ¿Vale? El formato de vídeo es como si fuera Como vivir su propia vivencia ¿No? Es como... No sé Es que está bastante bien O sea, ahora mismo están preparando Como el desayuno Claro, y para hacer este despliegue técnico Realmente tienes que tener contactado a un cámara O sea, George Tabet Tiene que madrugar Para hacer sus comidas El cámara se tiene que levantar O sea, todo el mundo Es como tener un equipo 100% preparado contigo Yo en lo personal Me parece muy interesante este formato Pero yo le daría un poco más de dinamismo Sí que es verdad que enseñaría un poquito Cómo es todo desde dentro Pero, hostia Creo que a veces es un poco Hostia, es que fíjate Dos minutos veintidós Y sigue preparando las cosas Es muy lento Sí, sí, sí Claro, es como un behind de escenas ¿No? Sí, sí, sí Tres minutos cincuenta Y nadie ha dicho una palabra posiblemente Pero bueno, tampoco voy a cuestionar esto O sea, a mí lo personal me parece muy lento Pero no lo voy a cuestionar Porque a él le va muy bien en las redes Y supongo que habrá gente que lo vea absolutamente todo Entonces, pues bueno Para gusto los colores Pero mira, mira el formato común es Hombre, también os voy a decir una cosa, eh Esto luego el día de mañana Cuando él deje las redes O el día que tenga 20 años más Y se ponga a ver esto Tiene que ser muy bonito ¿Vale? Porque es recordar todo de nuevo Algo que él ha vivido en primera persona Entonces, ya no es solo un trabajo Sino que estás dejando como una especie Una especie de legado Que tú mismo vas a disfrutar En el futuro, ¿no? Cuando seas un señor Pero nosotros vamos a ir un poco Es que mira que desenfoque tiene la cámara, eh Literalmente, o sea Yo estaba en tarima Lo estaba viendo así un poquito de reojo Bro Hostia, yo no sé si así serán todos los A2 Pro No sé si es porque es este Pero tío, estoy jodidamente reventado Estoy cansadísimo No hemos podido ni pampear De repente hemos llegado sobradísimos Diciendo, guau, llegamos aquí Tenemos una hora para comer, pampear Estamos tranquilos De repente, ya clase física, tal, tal, tal Pum, en 10 minutos todos arriba Todos abajo No hemos podido hacer absolutamente nada Pero bueno, por suerte Es el prechuchin Tenemos las finales a las 4 de la tarde Son las 10, ah, las 9 menos 10 O sea, tenemos muchísimo, muchísimo tiempo Que va de ahí porque te vas a dar Y entonces, ahora Buena pierna A ver, hostia, que me van a censurar tú A ver te puede gustar más Te puede gustar menos Pero las cosas hay que reconocerlas Tiene un cuerpo muy bonito, eh Unas líneas ¡Suscríbete al canal! Le falta tamaño Hombre, quizás para los pros sí Pero bueno, también es su primera participación Imagínate ahora en un año, dos años Lo que puede hacer O sea, es que es su primera vez Entonces, también hay que tener en cuenta eso ¿Vosotros qué diríais que es su punto fuerte? ¿Con qué os quedáis? ¿Y cuál diríais? Bueno, yo creo que el punto débil de Tabeth Es bastante visible Creo que tiene un cuerpo con mucha armonía Pero sí que es verdad que es el gemelo El que se queda un poco atrás Un poquito El abdomen es el punto fuerte El abdomen El torso en general Sí Las piernas me gustan mucho Lo que pasa es que le falla un poco de rodilla para abajo solo En realidad, las piernas O sea, no llegan a ser tampoco una locura de masivas Pero me gustan mucho sus patorras El pecho es muy bueno Torso, el torso, pecho y brazos El abdomen Sí Tiene armonía general Es cierto El gemelo es un punto débil Sí, sí, sí Se aprecia Pero yo creo que en competidores el gemelo es un punto débil para muchos competidores O sea, hay algunos que les ha traído por el camino de la amargura No, no creo que tenga el doble Lo que pasa es que Vamos a ver Yo parece que también tengo mucho gemelo Porque yo soy pequeño Entonces parece más Pero a lo mejor luego pongo mi gemelo a su lado Es que no lo sé No lo sé Pero a lo mejor pongo mi gemelo a su lado Igual puede ser incluso más grande su gemelo Lo que pasa es que a proporción queda más impactante en mi cuerpo ¿Sabes cómo te digo? Él es un tío de... Ha estado pesando 100 kilos Yo peso 70 Ser más grande literalmente es complicado Su tríceps es una locura Vale No me había fijado en el tríceps, la verdad Su pata es lo peor en cuanto a estética Pero en cuanto a ser profesional es fatal la descompensación torso-pierna Pero ¿tú crees, Jova, que tiene tanta descompensación? Hombre, sí, sí se aprecia que se queda un poquito atrás La pierna en general Bueno, esa pose tampoco creo que le favorece demasiado Sí, 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 tenéis razón Sí, 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 tenéis toda razón Sí, sí, sí Sí, sí, sí Anda un poquito... Es que también tiene un torso que destaca... Es que destaca demasiado Pedazo de espalda que tiene Pero sí, la pierna se queda un pelín atrás De todas formas Esta diagonal en 45 grados Para la pierna en concreto Creo que no le está sentando bien Porque yo la he visto a veces En poses de frente Y el cuadriceps destaca bastante Lo que pasa es que Este ángulo creo que le está jodiendo la vida No veo tanta descompensación Yo creo que el ángulo es lo que le está matando Sí la tiene, lo dice él Lufor y cualquier persona que sepa de culturismo Mejor un saludo, crack Sí, 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 sí Luego se ha apreciado mejor Pues bueno, ya sabe cuál es su punto débil Y dónde tiene que poner todos sus esfuerzos De todas formas Las piernas ahí es como un 60% del cuerpo Entonces tiene que darle mucha caña Mira aquí Joder, sí, sí, sí Sí que se nota bastante la descompensación Además a tener en cuenta Que están grabando a una altura inferior Quiero decir Si tú quieres engañar a la gente Con el tamaño de tus piernas No grabes nunca un picado Esto, truco para las redes sociales ¿Vale? Esto lo sabe mucha gente Si tú quieres hacer aparentar Que tus piernas son grandes Pon la cámara a la altura del suelo ¿Vale? Entonces van a parecer que tienes Unas patoras del copón ¿Por qué os digo esto? Porque realmente Él tiene la cámara por debajo De su altura Y aún así Las piernas no destacan Por encima del torso Entonces Si no destacan por encima del torso En estas condiciones Eso quiere decir que Obviamente sí que hay Una descompensación un poco considerable Competitor número 2 Dominic Di Benedetto Hostia puta Competitor número 1 Jorge Competitor número 2 Dominic Competitor número 6 Jordan ¿Veis? Esto es a lo que me refería ¿Vale? Yo muchas veces he visto esta pose Y aquí A mí sus cuadrices me gustan bastante ¿Vale? Aquí yo creo que le saca más partido O sea, aquí ya no se ve tan tan exagerado Como en el otro ángulo Pero aún así Sí Vamos a ver que aprete el otro Hostia puta Hostia puta Qué patorras Qué patorras lleva el otro, tío Hostia Cada vez van saliendo jamones de pata negra Más grandes ¿Sabéis quién ganó? ¿Podríais enumerarme el que ganó? En plan el tercero por la izquierda ¿Lo sabéis? El calvito ¿El segundo por la derecha? Vale, vale Si puedo tener número 6 en número 2 ¿Cuál es el lugar? Si puedo tener número 10 en número 2 ¿Cuál es el lugar? Vamos, George Y si puedo tener número 9 en número 11 ¿Cuál es el lugar? Hostia, este que se acaba de poner en el centro Es pequeñito Vamos a ver las espaldas Sí, aquí se aprecia bastante Hombre, también están un poquito más cerca Siendo un poco justos con el tema de los ángulos Están un poquito más cerca Entonces el otro está un poco más en la lejanía Pero sí que se aprecia Que estos llevan aquí unos cancarros Llevan unas ruedas Del copón, ¿eh? Además, con buenos cortes Porque es posible que a George le pase un poco como a Morosi Que no termina de secar bien las piernas Me da la impresión un poco A ver, yo no tengo ni puta idea de culturismo O sea, ya lo digo De entrada, ¿vale? Para que la gente secarme por si meto alguna cagada Pero puede ser Por eso lanzo la duda Puede ser que no le termine de secar bien las piernas A George Mira, ahí se ve mejor Ahí se ve guapo Esta pose creo que es de las favoritas de él, ¿no? Juraría que tiene fotos Vale, ¿cuántos serán en total? Ocho o nueve Vaya casualidad que haya ganado el Calvito, ¿eh? Casualidad Lo duro A ver qué comenta Ok, señores Como podéis ver Estamos donde todo empezó En Estados Unidos Junto a Sancho Panza Que ya sabéis que, bueno, pues me acompaña En todas las putas aventuras Hay que reconocer Sin ser moñas Que la amistad de estos dos es muy bonita, ¿eh? El tío ese es un puto escudero El tío ese va a todos lados con él O sea, es una amistad que parece bastante sincera Y bastante fuerte, ¿no? Y jabalís, tío Poquito más que decir Lo que veis aquí, sinceramente Bueno, para mí Es de los tres Porque ahora David también está en la familia Antes éramos Kevin y yo solos Ahora está David Que, bueno, pues somos un puto equipo Y lo que tengo aquí en la mano No es solo mío No es solo mío Sino que es también de los tres Y por supuesto también vuestro Ah, sí, señores Tampoco me quiero poner Muy melancólico Más que nada porque no quiero que estos dos cabrones Me vean llorar Porque si me pongo a hablar a la cámara Posiblemente Tal y como estoy de emociones Tal y como estoy de De tanta experiencia Y tanto Bueno, pues con todo lo que ha pasado Pues posiblemente me ponga a llorar Ese vídeo lo quiero Lo quiero hacer más tranquilo Y yo más solo Sin que nadie me vea Y un poquito pues más A mi bola Y nada, jaolis No me voy a enrollar Simplemente deciros que Lo que ha ocurrido Es un puto sueño Lo estabais esperando Todos cabrones Estáis esperando La palabra sueño De su boca salir Kevin yo no le conozco Pero sinceramente No sé por qué Tiene pinta de ser Más bueno que el pan Parece un chal súper Súper bueno Qué cámara utiliza tío Me flipa el desenfoque Voy a buscar el momento En el que habla De lo que quiere mejorar Él se ve enorme Más redondo Más duro Más lleno Más estético Más grande Más tanqueta Diferentes cosas ¿Vale? Entonces señores Jamás Veréis quejarme a mí Jamás Veréis quejarme a mí Por estar en una tarima profesional Como si quedo Último señores Como si quedo el último Y menos Hombre a ver Cuando sabes que estás compitiendo Con los mejores Realmente ya Hay que mantener respeto A todos los competidores Porque están los mejores O sea Eso es incuestionable Aún si voy a las finales Si estoy en el primer call out O sea El puesto jabalís Más que merecido Sexto Quinto Cuarto Es que Obviamente Quiero quedar primero Pero señores Lo del puesto Es lo de menos Simplemente Que los jueces Yo supongo Que en este campeonato Pedían otra cosa O buscaban otra cosa Que no era mi físico Y ya está Punto pelota No buscaban Buscaban algo más grande Algo más Con más tamaño Más volumen Y listo Pero señores Jamás Veréis quejarme Por quedar en un primer call out De un circuito profesional Así que nada Simplemente Era deciros eso Y sobre todo Explicaros un poquito El enfoque que le vamos a dar Ahora viene Como bien sabéis Mi físico Hoy por hoy Y yo creo que nunca No tengo un físico Que vaya a destacar Nunca por tamaño Yo no soy una persona En el que se vea Una tanqueta En el que digas Hostia puta Ese tío es enorme No tengo un físico así Tengo otros fuertes Pero mi fuerte Y menos Hoy por hoy No tengo un físico así Yo soy muy consciente Que me falta tamaño muscular Es normal Es mi debut Pero que ocurre Que eso lo soluciona con tiempo Entonces para mi Es una bendición Tener ese problema ¿Por qué? Porque sé que con tiempo Poquito a poco Iremos ganando masa muscular Iremos ganando volumen Y iremos pensando Esa falta de años Y esa falta de tiempo Que nos queda Entonces señores Yo siempre he pensado Que mi físico Luce muchísimo Muchísimo más Cuando sacamos Una condición extrema Cuando salimos apretadísimos Cuando salimos muy duros Muy Tío cuando sacamos A relucir Yo si tengo algo fuerte Si mi físico Destaca por algo Es por la estética Y por ese look Classic Está un poco Mal ¿No? Que lo diga yo Ya que joder Esto debería decir otra vez No pero eso es cierto Yo en eso estoy completamente De acuerdo Tiene el look classic Pero vamos Tirando de manual Yo es lo que pienso Yo es lo que transmito Mi físico Gracias Manchi Tío Es que para mi El culturismo Nunca se tenía que haber Alejado de ese De ese camino ¿Vale? Obviamente Pues bueno Yo no soy quien Para decir como se tiene Que hacer las cosas Pero cada uno Tiene un gusto personal Y para mi Ese look Esa estética De la que habla De manera global Para mi es La verdadera esencia De la estética Para mi gusto personal O sea Solo por señalar ¿Vale? Es el look tan clásico ¿No? Y eso Sale a relucir Con condición Y sale a relucir Con una dureza extrema Así que señores He hablado con Romano En este campeonato Intentamos Con la PICWIC Y con lo que es El enfoque Que le dimos a la preparación El salir un poquito Más llenos El salir un poquito Más redondos El intentar compensar Mi falta de masa muscular Que es obvio Que me falta masa muscular Soy un puto novato O sea Es mi primer Es mi primer campeonato pro No puedo esperar Tener ya El límite de masa muscular De mi categoría Aún me queda muchísimo camino Y intentamos compensar Un poquito Esa falta de masa muscular Con un look Un poquito más lleno Un poquito más redondo Lo que le he dicho a Romano Es que esta vez Yo quiero buscar Aunque hay que sacrificar Un poquito Este look que os comento Más lleno Más redondo Lo que quiero buscar Es una condición extrema Y que se vea La línea classic perfecta Frank Shane Ganaba siendo el más pequeño Yo no digo que vaya a ganar Pero quiero intentar al menos Quiero jugármela todo O sea Quiero ir con todas A apostarlo todo A esa baza Jugármela todo A tener un look clásico Jugármela todo A que visualmente Mi físico Parezca más De lo que realmente es Entonces señores Esta va a ser Me parece buena idea Pero claro Si lo que están buscando Los jueces Para la categoría Es más tamaño No sé yo De todas formas Vale Vamos a dejarlo aquí Creo que tiene Bastante razón En lo que señala Que tiene Ciertas cualidades innatas Como esa estética Que bueno Que está bendecido por ella Y que realmente Su problema Es falta de tamaño Que eso se consigue Con años Con madurez muscular Entonces Yo creo que con él Dentro de un par de años Seguramente Este bastante más Arriba De como ha quedado En este campeonato Así que Estoy bastante De acuerdo Es que de todas formas Parece ser que Que algunas categorías En sus inicios Pedían ciertos O buscaban Ciertos tipos de físicos Y cada vez Es como que el tamaño Ha ido como Inundando todo ¿No? Cada vez Pues más tamaño Más tamaño Más tamaño Incluso en las categorías Que en un A priori No se buscaba Ese tamaño Tan masivo ¿No? Es como que ha habido Una evolución En todas las categorías Si yo creo que Y sobre todo También pues bueno Si sabe que uno De sus defectos Son las piernas Pues bueno Máximo trabajo Allá abajo Y ya está Es que claro También hay que pensar Que cuántos años tiene Porque también Seguramente Haya una edad En la que un competidor Se vuelva más competitivo Quiero decir Que tendrá 24 25 años Si estás compitiendo Contra gente de 30 Gente de 32 33 Quizás Los años buenos Obviamente Todavía están por venir Los años donde tenga La madurez muscular La suficiente trayectoria Como para ser competitivo Competitivo de edad Contra los mejores Si exacto Como Men Physic Hay varios Men Physic Más grandes que Classics Top 3 Olimpia Eso es lo que me refería Si 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 Que es como Puede ser que en unos inicios Men Physic Se pedía algo más Armonioso Menos masivo Pero que luego La categoría Con el pasar de los años Se fue haciendo eso Como más masivo Puede ser que fuera Esa era la categoría A mi me suena eso Me suena que Que ha pasado eso Con algunas categorías Que Que en los comienzos Se buscaba precisamente Pues Pues esa armonía ¿No? Sobre los 30 años Son los mejores años Posiblemente Si Madurez muscular Vale chicos Hasta aquí Este Maravilloso Video Reacción De George Tabet El cumplidor De sueños Oficial De la comunidad Fitness Y se parece Y se parece Buzz Lightyear Editor Ponte un Buzz Lightyear Por aquí En comparativa Con George Tabet Se parece bastante Buzz Lightyear Molaba mucho Al principio En la película De toda historia Era un poco zoquete Luego ya es pabilo Luego se volvió Un muñeco Muy carismático Pero al principio Caía mal a todo el mundo Poco cabezón En la película Si no habéis visto Buzz Lightyear Tenéis que ver Porque os reís Cabrones No habíais escuchado nunca Lo de Buzz Lightyear Si Se parece bastante A Buzz Lightyear Que nadie me fune Pero es cierto No lo digo a malas Coño Es algo gracioso Si es muy Buzz Lightyear Además Buzz Lightyear Como muñeco Estaba bastante fuerte Y además tenía Un láser Que no hacía nada Pero Y las alas Se desplegaban A ver Habéis visto Todos Toy Story Que igual sois muy jóvenes Pero Toy Story Es una de mis Películas favoritas De la infancia Bueno Me callo ya Editor Vete cortando Que esto se nos va de madre Con los Buzz Lightyear Yo todo estelar Que carones Chicos Muchísimas gracias Por querer a Papi Sorro Y a ver si os pasáis Algún día Por los directos De Padre Sorro Tenemos a Mario Con Yoshi montado Como si fuera eso Una Una jaca Venga chicos Adiós Gracias por ver a Papi Sorro Nunca dejen de hacerlo Tengo que comprarme Dos Lamborghinis Uno rojo Y otro Otro negro Creo que estaría bien Chao Tengo que comprarme 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 Gracias.